Música Música Titi viejo romá Música Ase es elendo Vamos pequeña Vamos pequeña Vamos pequeña Titi viejo romá Titi viejo romá Titi viejo romá ¡Gracias! Me tiene encadenado a su corazón La piedra de su indiferencia Prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos Su juego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión No hay jaula que la retenga Es pájaro libre al viento Solita sin dueño siempre quiere volar Arisca como ninguna La sin corazón se llama Como un picaflor revolteando se escapa Se viene la que reja ¡Aleprito! ¡Aleprito! ¿Quién sabe que es arroyito y muero de ser por ella? Su curso me aleja cuando pido su amor ¡Aleprito! 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 ¡Aleprito!